Este es un pudebojo, por la toma, se ve el tomado, todo bien, hacia adelante, mirá que vos, el tenante para que toque, pero así no descalcate, ¿eh? ¿Me entienden? Y este que tiene doble tiguita, no se le descalca para abajo. Sí, 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 sí. También es importante recalcar que se sugiere el uso de barbijo y es importante. No se va a proveer, la provisión es para el equipo de salud. Todo lo que queda en el mundo y en la Argentina es para los equipos de salud, para los que están expuestos y para policías. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los barbillos que van atados por arriba de la boleta y por abajo, que quieren se desata la parte de abajo. Sí, primero la tirita de abajo, vamos a ser atados por el pelo. Y después que se desatan la de abajo, se desatan la de arriba, hacia abajo, inclinan, y lo desecha, sin tocar nada. Recuerden que siempre lo que va a ser contaminado es lo que está delante. Por eso, porque se desatan la de arriba, se desatina, y uno no tiene que tocar, o sea, se puede tocar, hay que tocar un poco más. Cuando yo tengo un plato...